Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión quería compartirles este unboxing o abriendo perfumes, abriendo paquetes. En realidad se llama así porque les quiero mostrar los perfumitos nuevos que adquirí, pero ya los abrí porque ustedes saben que no me resisto a esperar a grabar para poder conocer los perfumes porque algunos son perfumes que no conocía y bueno, la verdad es que la curiosidad me mata, así que los abrí, los abrí inmediatamente. Bueno, en primer lugar tengo un perfume que se lo pedí a Susset Lima. Ella es una señora que vende perfumes. Abajo les voy a dejar en la cajita de información, ¿sí? El dato es su Facebook o tiene Instagram también, que la pueden contactar, le piden el número de teléfono y la contactan. Esto está en Argentina, por supuesto. Bien, a ella le pedí un perfume que yo ansiaba hace mucho conocer. Diane, mi amiga, te mando un beso, Diane hermosa. Ella siempre me lo recomendaba. Ella sabía que yo tenía el perfume, el Le Perfume de Elisab. Y bueno, ella me decía, tienes que probar en Guay, tienes que probar en Guay porque es muy rico. Y la verdad que lo busqué muchísimo y no lo pude conseguir por ningún lado porque no sé si habrá sido una edición limitada. Pero el perfume no es fácil de conseguir y Susset me lo consiguió, así que estoy súper, súper encantada. No veía la hora de conocerlo. Miren lo que es la cajita. Viene así. Porque es un perfume que fue pensado para novias, ¿sí? Fue pensado para novias. Miren, ahí está atrás la imagen del perfume. Y adelante está una chica vestida así como de novia, divina. Y esto es como una propaganda nomás que se saca hacia el cartoncito. Y aquí está el verdadero paquetito, la cajita del perfume. Es Elisab Le Perfume in White, ¿sí? Estos son Ode Perfume. Bien. El que es el de 90 mililitros que viene a ser el más grande, ¿sí? Bien, este perfume, bueno, lo abrí y es así. Les muestro la botella. Miren qué grande, es grande, es pesadísima. Es, bueno, preciosa. Es más o menos el mismo formato de los otros, los otros Le Perfume. Los de Toilette, los de Perfume, más o menos el mismo. Hay unos Rochelle, sé que, bueno, que ahora lo tengo ese. Mira, este, no sé si lo voy a poder conseguir algún día. Me desespera, pero bueno, no pierdo las esperanzas, chicas. Por lo menos conseguí este, que lo quería con ansias y ya lo tengo aquí conmigo. Así que estoy súper feliz. ¿Por qué les digo que estoy súper feliz? Porque el perfume es divino, divino, divino. Muy pocas veces les digo esto, chicas. O sea, muy pocas veces sí me ven la emoción, pero la verdad es que me enamoró. Voy a estar viendo. Este perfume llegó hoy, así que no les puedo decir cómo es la fijación. Porque todavía no lo puse a prueba. Pero solo les voy a decir que me lo esplashé acá solamente una vez. Y estaba cocinando cuando me llegó. Me lo trajo mi marido, que lo había retirado. Y bueno, por supuesto cociné. Después me puse a lavar los platos. Y el perfume seguía, chicas, ahí. Así que la verdad es que tengo muchas expectativas con respecto a este perfume. El aroma me encanta. Así que así nomás, sin hacer la reseña, ya se los estoy recomendando. Ya se los estoy recomendando. Por favor, pruébenlo, por supuesto, en sus pieles. Vamos a ver qué tal. Después les voy a hacer la reseña seguro de este perfume. Pero de que me encantó eso. Y de que fue así como amor a primera vista. Ya está. Fue amor a primera vista. Así que ese es Elisab Le Perfume in White. ¿Sí? Ese es el primero que adquirí. Y después, ah bueno, su ser divina me mandó aquí una miniatura de Gucci Flora. Es otro perfume que lo sentí así. Ay no, la miniatura es un amor. Las miniaturas me derriten. ¿Y lo que es eso? Mira lo que es. Es divino. Bueno, es una monería. Este es Gucci Flora de Gucci, la versión 2 de perfume. Ese es otro perfume que lo sentí así en la miniatura. Y dije, wow, me fascina, me encanta. Lo quiero. Pero en realidad me dijo su ser que su perfume que aquí no se consigue, no llega. Así que bueno, lo lamento en el alma. Porque la verdad es que me encantó el aroma. Me encantó. Me encantó. Bueno, ojalá alguna vez, alguna vez, en algún futuro. Nunca pierdo las esperanzas, pueda conseguirlo. Me encantó. Bueno, entonces, terminando con esto. Paso a otra casa. Que también me había pedido un par de perfumitos. Y es en RP Luxury. Sí, unos que estaban como de oferta. Es otro perfume que lo vi y dije, este lo quiero. Porque hace mucho que quería conocerlo. Y no podía porque es otro perfume que es difícil de conseguir. Y así estoy hablando de Ángel o Demonio, Le Secret Elixir. ¿Sí? Le Secret Elixir. Esta es la versión Elixir. Que es de Ángel o Demonio. El clásico que ustedes saben que es ese como de color negro a su lado. Así. A su noche. Y bueno, este es uno de los flanques, las versiones, que es en este color moradito. Miren qué bonita la botella, preciosa. O sea, este es el único que conseguí. O sea, lo único que había era versión de pequeñita, de 30 mililitros. Pero bueno, me bastó para conocerlo. Y otro perfume chico. Otro perfume chicas que me encantó. O sea, apenas lo conocí. Ay, dije, Dios mío. ¿Por qué no conocí este perfume? ¿Por qué no lo tenía antes conmigo? Bueno, así que este es otro que les voy a recomendar totalmente también. Apenas lo sentí así, sentí algo de flor de azar de naranjo. Después me voy a ver las notas y efectivamente tenía. No es flor de azar de naranjo. Es flor de naranjo africano. Que es la misma que tiene, si no me equivoco, Le Perfume de Elisab. Me trajo a la mente ese aroma parecido. Y sí, es así. Tiene flor de naranjo africano. Por supuesto, otras notas más. Después les voy a estar haciendo la reseña. Pero es un perfume que me encantó, me fascinó. Me encantaría tener uno grande. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver chicas. Por lo menos, este, me conformo con este. Que llegó a mis manos y estoy muy, pero muy feliz. Y bien, y otro que me pedí también. Otro que me pedí también. Junto con este perfumito. Es este, Miss Dior Absolute Blooming. Este era como un refuerzo porque el que tenía antes es como que lo llevo ahí medio que ya se está. Para mí terminando, va a la mitad, pero para mí ya se está terminando. Y hasta que no tengo refuerzo, no estoy en paz. Y bueno, siempre me pasa eso cuando los perfumes me gustan mucho. Por supuesto. Y bueno, este, era una expectativa. Digo, voy a comprar un vaca que lo voy a tener cerradito, sin atomizar, para cuando el otro se me termine. Entonces, voy a usar este. Pero, ¿qué me pasó? Escuché muchos comentarios de que este Miss Dior Absolute Blooming estaba reformulado. Así que digo, no, lo voy a abrir. Lo voy a abrir porque tengo que verlo. Y bueno, cuando lo abrí, oh sorpresa, el líquido no era del mismo color de mi perfume. Es un líquido rosado. No sé si se aprecia bien ahí. Sí, ahí creo. Este es rosado y el que yo tengo es de un color ambarado. El mío es uno de los más viejos, de las primeras ediciones. Y la verdad que tiene un color ambar. Nunca fue rosado, ¿sí? Así que me resulta un poquito, un poquito por ahí, más certera que pueda haber sido reformulado. Así que digo, bueno, no, lo voy a probar. Lo voy a explayar. Yo me lo explayé y la verdad es que el aroma sigue siendo el mismo. El aroma es el mismo aroma exquisito, dulzón, floral, fructal, alegre, coqueto que tiene Miss Dior Absolute Blooming. Ok, pero aún no lo probé como para decirles cómo es el desempeño con respecto a uno y al otro. Después seguro les voy a estar diciendo si considero que ha sido reformulado o no, ¿sí? Y si el aroma ha variado, ha cambiado en algo. Pero por lo menos el aroma sigue igual, pero hay que ver, hay que ver qué tal la fijación. Así que decidí que lo voy a usar a este, que es el nuevo y que por ahí si está reformulado, no me interesa gastarlo. Y al otro lo voy a guardar porque es mi versión vintage. Así que, bueno, esas son las dos o quizás los son los otros en otros acontecimientos un poquito más especiales. Y este lo uso más para cualquier día, ¿sí? Así que este era otro bacán pequeñito porque estaba en seis, pero la verdad es que me encanta. Parece como de juguete, pero me encanta, son, es el de 3 de mileritos de Miss Dior Absolute Blooming de la casa de Dior. Bien, así que esas fueron todas mis compras. Ah, también quería decirles que de la perfumería R&P me enviaron como tres o cuatro, no recuerdo bien, muestras de este Chador, de Eau de Parfum, ese sí lo tengo, pero la verdad, cuando las perfumerías mandan estas muestras o algún tipo de atención, sean las perfumerías o los vendedores particulares, la verdad que esas cosas hay que destacar, ¿sí? Hay que, hay que decirlas. Así como por ahí las cosas que no nos gustan de algunas perfumerías las decimos o yo las digo. Entonces, en este caso hay que destacar que este siempre en R&P te mandan algún tipo de muestritas, algunas cositas, por lo menos a mí, ¿sí? Muestritas por lo menos siempre hay, aunque sea un par. Y en este caso me mandaron como tres o cuatro de Chador, ¿sí? Que es un perfume que ya conozco, pero no importa, la intención es lo que vale. Hay otras casas en que a veces me pido sets, un montón de perfumes así, una caja inmensa, y no me mandan absolutamente nada ni una lima para las uñas. Y eso también, bueno, también suma, resta y todas estas cosas. Así que, bueno, mis amigas y amigos, espero que les haya gustado estos perfumes que estoy compartiendo con ustedes. Después sigo esperando, ay, ¿por qué estoy renegando con esta? Estoy renegando con el correo porque no me llega el perfume que les había dicho que es un perfume que les va a sorprender porque es un perfume que ya no se consigue, un perfume vintage, y que lo había conseguido, pero estoy así, comiéndome las uñas porque este correo maldito está demorando más de lo normal. Aparecía en el seguimiento como que habían venido, me refiero al correo de Andreani, así que... Me habían dicho, o sea, me aparecía en el seguimiento como que habían venido a casa y nunca vinieron porque yo estoy haciendo cuarentena aquí las 24 horas y no puede ser, ese día estaba aquí, o sea, y dicen ellos que vinieron y que no estaban en el domicilio, pero no me dejaron nada, me dejaron un aviso como tiene que ser, así que mi marido fue a la casa de correos a retirarlo personalmente porque habían venido y supuestamente no estaba, pero sí estaba bien. Entonces fue, y de allá se hizo una cola terrible porque las colas son inmensas en las casas de correo porque ahora la gente se maneja todo por correo, todas las compras que hace, las compras de calzado, de ropa, de libros, de lo que quieras, todo por correo. Entonces ir a la sucursal es una cola interminable, así que se hizo toda la cola para que le digan que el paquete estaba en manos del repartidor. Y el repartidor no apareció aquí, me dijeron que el viernes iba a llegar, hoy estamos en lunes, martes ya, y ni señales del repartidor, así que la verdad es que me tienen agua, no sé qué hacer. Mañana mi marido va a ir a preguntar de nuevo porque yo no puedo ir. Así igual, todo un tema así, encima la casa de Corhoff no es aquí en mi ciudad, sino hay que ir a otra ciudad, es un tema así, así que me tiene bastante con los nervios de punta porque ese perfume para mí es muy importante. Y bueno, así que, pero bueno, vamos a pensar positivo y que aparezca pronto ese perfumito en mis manos. Así que bueno, chicas, hice catarsis con ustedes. Les mando miles de besos a todos y a todos y nos estamos viendo muy, pero muy prontito en otro video más. Si aún no formas parte de este canal, te invito a que te suscribas haciendo clic ahí abajo donde dice suscribirse y que le des clic a la camarita y que me regales un like, te lo agradecería un montón. Besos, besos, nos vemos pronto.